... Achuel, como presidente del Consejo de Administración de Angevicesa... ...defiende la subida de sueldo que había previsto... ...para el gerente de esta sociedad... ...y desmintió que lo hubiera frenado por la polémica levantada... ...la razón se debió a que se iba a realizar un estudio... ...para tabular de una vez por todas... ...los sueldos de los gerentes de las sociedades municipales... ...dijo que el gerente de Angevicesa tenía más que demostrado... ...que se merecía ese incremento. Yo soy el presidente del Consejo de Administración... ...de una sola sociedad municipal, en este caso se llama Angevicesa... ...y entonces, sí que, bueno, ya era conocedor y consciente... ...de que hacía, de que desde siempre... ...el gerente de Angevicesa, pues tenía una retribución... ...que estaba por debajo de algunos otros gerentes... ...no digo cuáles ni dónde... ...y en algunos casos muy por debajo... ...sin desmerecer a los demás, obviamente... ...el gerente de Angevicesa cumple a plena satisfacción... ...lleva una gran responsabilidad... ...está 24 horas al día porque me consta... ...y lo sé personalmente... ...lleva una gran responsabilidad, lleva muchísimo personal. Indicar que el mismo Achuel explicó cuáles serán los parámetros... ...que se tendrán en cuenta... ...para establecer las distintas cantidades... ...que cobrarán los máximos responsables de las sociedades. ...en función del presupuesto de la empresa o propiedad... ...del número de trabajadores que tenga... ...ya le digo, de los horarios, si es de 8 a 3 y luego cierra y no pasa nada... ...en fin, una serie de parámetros por las que... ...tabular las retribuciones... ...y en ese caso, evidentemente, yo estoy absolutamente convencido... ...que el gerente de Angevicesa va a ver... ...manifiestamente mejorada su retribución... ...no sé si es la cantidad que yo había decidido... ...o un poquito menos o un poquito más.